Mark Hamill y Carrie Fisher se besaron y pelearon más de lo que imaginas. Mark explicó por qué nunca quiso que Carrie fuera su novia, aunque ella confesó en sus últimos años que sí hubiera preferido algo más con él. Durante años, muchas personas se preguntaron si Mark Hamill y Carrie Fisher no habrán sentido un chispazo entre ellos después de trabajar en Star Wars, en especial después de que Carrie revelara un gran secreto que guardó durante 40 años. Pareciera que eso dio pie a que surgieran otras confesiones, porque después de que la actriz pasara a mejor vida, Mark desenterró otro secreto. Estábamos hablando de técnicas de besos. Le dije, bueno, creo que soy bastante bueno besando. Me gusta dejar que las mujeres vengan a mí en lugar de ser agresivo. Y ella dijo, ¿qué quieres decir? Bueno, cuando nos dimos cuenta nos estábamos besando como adolescentes. Mark admitió que sí hubo una atracción evidente entre él y Carrie, pero ambos sabían que tener algo con el otro protagonista nunca es buena idea, así que simplemente se rieron de lo sucedido y siguieron como si nada. Mark cree que el haberse besado les ayudó a sacarse esa curiosidad de su sistema, y eso mejoró su relación profesional y también personal, porque con el paso del tiempo comenzaron a verse más como familia. Mark reconoció que él nunca hubiera podido tener un romance con Carrie, porque se notaba que andar con ella hubiera sido un trabajo de tiempo completo. Esa declaración sugeriría que Mark piensa que él no estaba a la altura de Carrie, pero al parecer la actriz no pensaba lo mismo. Es más, tal vez se arrepintió un poco de no haber tenido algo romántico con él. En su autobiografía, Carrie reconoció que no estuvo bien haber tenido un amorío con Harrison Ford, en especial porque ella solo tenía 19 años y Harrison ya estaba casado con hijos. Con ese contexto, la actriz le dedicó unas fuertes palabras a Mark. Lamento que no sea Mark, podría haber sido. Debería haber sido así, podría haber significado algo, quizás no mucho, pero ciertamente más. A pesar de todo, Carrie y Mark se convirtieron en grandes amigos. Bueno, aunque sí tuvieron sus problemitas. Sus peleas podían ser tan grandes que incluso llegaron a pasar meses y años sin hablarse. Y tal cual así se decía, Ella vivía para hacer reír a los demás, y siempre fue para mí un motivo de satisfacción poder hacerla reír. Con toda esa historia juntos, no cabe duda de por qué Carrie tiene y siempre tendrá un lugar en el corazón de Mark. ¿Qué piensas de las declaraciones de Mark Hamill y Carrie Fisher? ¿A ti te hubiera gustado verlos juntos?